Bienvenidos a nuestro ejercicio modelando el terreno Autodesk Revit es también un poderoso y fiel generador de superficies topográficas Por supuesto no se trata de Land Desktop ni Civil Design Pero si usted coloca dos o más secciones transversales Por así decirlo, las curvas de nivel reproducirá el terreno fielmente conforme a la información Para esto miren, vamos aquí a lo que corresponde a nuestra paleta de diseño a solar Solar entendiéndolo como predio, como terreno Bueno, vamos aquí en solar y aquí nos dice superficie topográfica Bueno, también nosotros ubiquémonos dentro del navegador del proyecto En lo que es solar, con dos clics Aquí tenemos pues ya lo que va avanzando de nuestro proyecto Y vamos a crear una superficie topográfica Yo voy a suponer que bueno, de alguna manera por aquí tengo Información de curvas de nivel del terreno Ya me las de un topógrafo, las saqué de alguna carta por ahí Y voy a suponer que mi primera información pues está a tres metros de altura Tres Y bueno, la de tres metros de altura es una curva que pasa por este sitio Estos serían los puntos nivelados a tres metros de altura Digamos, esta es la curva de nivel Posteriormente yo voy a tener otros que están a dos metros Si voy avanzando en mis curvas, la siguiente curva viene por esta parte Ya aproximándose a mi proyecto que se encuentra Pues en la ladera de una colina, ¿no? Pudiera ser eso Tengo otro por aquí que está en uno Si En uno es mi siguiente curva Ya Rosando realmente mi Mi proyecto Llegas a esta parte Vamos a decir que cero Cero es la que sigue Que a lo mejor tal vez me sirvió De referencia En alguna parte de mi proyecto A ver que por aquí Alcanzo a tocarlo Una cosa así Bueno, tenemos por aquí Menos uno Se va Va bajando la La pendiente Y vamos a decir que por último tenemos Menos dos Menos dos Aquí se estrechan las curvas Y bueno, así es mi superficie Son las curvas de nivel Aquí le digo finalizar la superficie Y bueno, lo que tenemos aquí Pues es precisamente una reproducción Del plano topográfico ¿Sí? O sea, así es como está Mi terreno en términos de curvas de nivel Donde cero Cero estaría por aquí Y bueno, van subiendo Y van bajando Bueno, vamos a ver cómo se va a ver Esta superficie Vamos a ver aquí Una vista tridimensional Y bueno, así es como está En este momento Mi proyecto O así estaría Si yo no hubiera tomado La precaución De construir una plataforma Nivelada ¿A qué me refiero? Vamos a regresar nuevamente Aquí a la parte de solar Y bueno, miren Por aquí aparece Lo que es una plataforma Entonces bueno Vamos a suponer que nosotros Aquí con las líneas Vamos a hacer el boceto Puede ser algo Cuadrado Así muy sencillo ¿No? Realmente podría ser Algo más elaborado Pero vamos a suponer que Mandé excavar Para mi proyecto Algo así de esta manera De tal forma que pueda llegar Por aquí algún camino Algún acceso Y es una cosa así Sí, esa es mi plataforma Le digo finalizar el boceto Y aquí debe de generarse Una plataforma En este momento No sé inclusive A qué altura está Vamos a verla En tercera dimensión Y vamos a ver Cuál es el efecto Miren El efecto es que aquí Pues ya Socavó el terreno Y aquí tenemos la plataforma Aquí realmente Tendríamos que meter Un muro de contención ¿No? Para completar El efecto ¿Sí? Yo quisiera que la plataforma Inclusive estuviera Un poco más abajo ¿Sí? Miren Voy a seleccionarla Voy aquí a las propiedades De esta misma plataforma Y le voy a dar Un desfase De menos 0.20 centímetros ¿Sí? 0.20 metros ¿No? O sea 20 centímetros Vamos a decirle Aceptar Y bueno Aquí me quedo ¿No? Para que me quede Una especie de escalón Y bueno Esta es la plataforma ¿No? Donde está Y vean que también Pues sigue adaptando A esta parte ¿No? Se hace este socavón Bueno Si yo necesito también Generar por aquí Algunos agujeros Digamos que para poner Árboles Algunas cosas Así Bueno Pues ya saben Tenemos por aquí también Los componentes ¿No? Para crear precisamente Ese tipo de perforaciones Y bueno Poner algunos otros elementos Bien Nosotros siempre podemos regresar Siempre podemos regresar Al sketch Siempre podemos decir Editar Que editen Las propiedades O inclusive Que editen las Partes Vamos a rezar Bien aquí A solar O sea Siempre podríamos nosotros Estar modificando el terreno Por decir así Los puntos Si Podríamos tirar de ellos Moverlos en algún sentido Para modificar esta superficie topográfica Y que obedezca A mejores opciones Esto es lo que se llama Manejar los bocetos O el sketch Si Es parte de lo que es El diseño paramétrico Que uno siempre puede regresar A cualquiera de las partes Y modificarlas Bueno Vamos a abandonar De esta forma Vamos a decirle que Aquí cancele Salga de aquí Regrese aquí A nuestra vista Tridimensional Y con esto Pues vamos a terminar Nuestro ejercicio